La Comisión Permanente de Contingencias de Honduras declaró alerta verde en 5 de los 18 departamentos como medida preventiva al pronóstico que la temperatura baje a 6 grados en el occidente del país. Los departamentos en alerta son Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Lloro Norte. Encontramos que hoy comienza un cambio notable en las condiciones meteorológicas, así que tendremos la presencia de mucha novosidad, así como lluvias, que hubo un notable descenso en las temperaturas, así como vientos rachados. Pero esperamos que estas condiciones se estén acentuando más que todo sobre algunos departamentos del litoral Caribe. De manera que esperamos estos cambios con los diferentes parámetros meteorológicos y esto obedece a que tendremos el ingreso de una masa de aire frío. Se trata del tercer frente frío de la temporada que además de Honduras también impactará a Guatemala. Neblina, lloviznas y temperaturas aún más bajas se pronostican en territorio guatemalteco según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de ese país. La zona norte de Guatemala será la más afectada, con bajas temperaturas asociadas al frente frío sobre Yucatán, que tiene un sistema de alta presión, es decir, la persistencia de aire frío de los llamados vientos del norte. Para la ciudad capital de Guatemala se esperan temperaturas de entre 11 y 13 grados centígrados. En el occidente de ese país las temperaturas podrían bajar a un grado con probabilidades de granizadas, así que a los guatemaltecos les tocará seguir abrigándose del frío y prepararse porque las bajas temperaturas continuarán. Preste atención, esta semana miércoles y jueves serán los días más fríos en Guatemala.